Recuerdo aquel día cuando yo te miré Cuando te dije que seas mía y dijiste que sí mujer Pero el tiempo ha pasado y ya no te puedo tener Pero quiero que sepas que sigues siendo la niña de mis ojos Aunque el tiempo ha pasado, aún te recuerdo Aún tengo el bonito sentimiento aquí, yo me acuerdo Cuando caminaba yo de tu mano, cuando íbamos de lado a lado Sin pensar lo que pasaba, las horas se hacían horas Y las horas se hacían minutos, pero no sé qué pasa Yo me siento confundido, tú no estás conmigo Todavía siento frío, pero la verdad Otra vez quisiera volverte a tenerte, volverte a amar Volver a verte, volverte a contar Cómo me ven la vida y poder tal vez otra vez enamorar Pero los recuerdos no se me van Como tatuaje emprendado y mi piel es tan como me voy a olvidar Si contigo contaba yo llegar al final Recuerdo aquel día cuando yo te miré Cuando te dije que seas mía y dijiste que sí mujer Pero el tiempo ha pasado y ya no te puedo tener Pero quiero que sepas que sigues siendo la niña de mis ojos Aún recuerdo Qué bonito que me entrego el cielo Un amor para toda la vida Porque todavía siento aquí dentro Porque gracias a él me diste lo que más amo en la vida Gracias por estar conmigo querida Por mirarme a los ojos y decirme que todavía puedo triunfar Puedo enamorarme, pero si no eres tú La verdad nadie va a sacarte de mi corazón Porque tú estás ahí Tú eres como un renglón que te escribo yo aquí En este momento, fino sentimiento Pues yo no me olvido, todavía te quiero por dentro Lo siento, tengo muchos amores No mentiras, ni uno en la vida El que tenía se voló y se me fue Porque no sabía cómo yo enamorarla todavía no sé Recuerdo aquel día cuando yo te miré Cuando te dije que seas mía Y dijiste que sí mujer Pero el tiempo ha pasado Y ya no te puedo tener Pero quiero que sepas que sigues siendo la niña de mis ojos Pero quiero que sigues siendo la niña de mis ojos 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 La niña de mis ojos